Bueno, yo soy Malena y trabajo acá en el locutorio de Rivadavia. Esto es para las personas que no pueden pagar las impresiones, para ayudarlos a imprimir su currículum y conseguir trabajo. Lo pueden pasar a buscar acá por Rivadavia 783 y estamos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche de corrido. Nos cerramos. Y bueno, nos traen el currículum en un pendrive, lo pueden enviar por WhatsApp o un papelito, que nosotros se lo tipiamos y bueno, y se los imprimimos gratis. ¿Hay alguna cantidad límite, algo más? No, les podemos hacer fotocopias, que no nos cuesta nada, se las regalamos también las fotocopias y bueno, eso. ¿Recordanos bien la dirección del locutorio donde se encuentra? Rivadavia 783, estamos enfrente del supermercado día. ¿De 8 a? A 8 de la noche. Sí, ya se acercaron varias personas y bueno, se los regalamos. ¿Cómo es? Sí, hay muchas personas que cuando le decís el precio de lo que sale, el currículum, dicen que no y se van. Entonces, bueno, para ayudarlos también a ellos. ¿Hace mucho tiempo viene pasando esto de que la gente cuando se acerca con la intención de imprimir su currículum, por ahí el precio como que los retrae? Sí, desde siempre. También para hacerlo desde cero o para ya imprimirlo, ya les parece mucho. ¿Ustedes realizan acá currículum? Sí, los traen a anotar en un papel así borrador y se lo tuvimos en Word y lo imprimimos. ¿Eso también es gratuito? Sí, sí, vienen todos juntos. La gente se demuestra agradecida. Sí, sí, todos agradecen. Algunos que venían de casualidad no sabían de esto y se sorprenden cuando les decimos que es gratis. Claro, más el combo de que pueden realizar, hacer la transcripción del CV. Sí, eso sí que no sé si en otros lugares lo hacen eso.